Julio, por último, ya breve, hoy es jueves, miren, nosotros dijimos la semana pasada que Reinaldo, a propósito del aniversario de Don Juan, el 30 de junio, iba a iniciar una gestión de mediación y después el presidente Fernández dijo que no se había hecho ninguna propuesta, pero Reinaldo, ayer en el Congreso, después que anunció la desmilitarización del entorno, dijo que sí, que Leónel había propuesto una comisión, lo que pasa es que Leónel, que Danilo, cuando Reinaldo fue con el mensaje donde Danilo, Danilo dijo, pero es que yo no he tomado una decisión sobre eso, y eso ya, esas dos señales de Reinaldo, yo pensé que se necesitaba una comisión más amplia que la dirigiera, que la liderara, pero miren, no se necesitó, él solo lo hizo, y yo creo que eso es un punto importante y la gente podrá decir, bueno, Leónel y Danilo que se maten, no, 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 hay un paquete de decisiones, de políticas públicas ahora mismo que están paradas, paralizadas por esa crisis interna del PLD, esa crisis electoral que tiene el PLD, Leónel Fernández y Danilo Medina y el comité político son el grupo de poder más fuerte de este país, no hay otro grupo que tenga tanto poder como ese, entonces todo lo que le pase a ello impacta al país, la forma en como ellos gestionan ese liderazgo y la forma como ellos se comporten entre ellos mismos, entonces no es solamente en el Congreso que se siente la tensión de la crisis entre Leónel y Danilo, es que la agenda del Congreso, que no tiene que ver con ello, también está paralizada, y de ahí depende muchísimo proceso, de inversión pública, de mejoría de calidad de vida para la gente, todo está paralizado en el país, entonces por eso es tan importante, más allá de la suerte interna que pueda correr el PLD, de que esta gestión de Reinaldo, nosotros la apoyemos todos, para ver si Leónel y Danilo encuentran un punto de avenencia. ¡Cambio y fuera!